La primero Hombre, yo la haría un poco más épica incluso, ¿eh? ¿No crees? ¿No la haríais un poco más épica? Un poco... ¿Sabes? Un poco incluso más proyectada hacia arriba ¿No? Yo así la veo bien Más no, ¿eh? ¿Más no? La veríais exagerada, así que... Está en la justa medida ¿Sí? ¿Lo crees? Yo estas dos las veo perfectas Pues no sé, no sé... Vale Si no la queréis más épica, la dejo así En plan Bien Bien Always in the light of my soul Bien Motherfrize and... Un bomb Yeah Bien Is the Gator Hunter Los anteriores son mejores que los anteriores I've got the San... I've got an animal thread Is the Gator Hunter Is the Gator Hunter ¡Gracias!